Maldita lenta, paquete, al igual que maquita de mi cera La pobre de mi chica, mi chica, mi sepana García de mi marina Líder de Guadalupe, con locuras en las alturas Líder de los hermanos de todas sus locuras Llevo siendo Domingo Arena Llevo firmación de fuerza latina desde el New York Maldita lenta, paquete, al igual que maquita de mi chica Y su tocadito el bombo Maldita, paquete, al igual que maquita de mi chica Maldita, paquete, al igual que maquita de mi chica Maldita, paquete, al igual que maquita de mi chica Maldita, paquete, al igual que maquita de mi chica Maldita, paquete, al igual que maquita de mi chica Somos a pegas, cariñano, motores, miglorareli César Navarra, lentaño Maldita, paquete, al igual que maquita de mi chica Maldita, paquete, al igual que maquita de mi chica Maldita, paquete, al igual que maquita de mi chica Maldita , paquete, al igual que maquita de mi chica Maldita, paquete, a mi chica ¡Suscríbete al canal! 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 Y es mi amor Dense lo que hay una estrella Trimpera de mil colores, R.C. Junior Hola de perrones, Tito Pocho, Mimica Lacho Martín, Guadalco, Toc y Pitichis, Padrino La fortaleza Cherokee Boy, Rega, El Pago, Sin Suerte Intienta un santidad César, ya puedes pasar, listo en tus aigados Organización Supertengue En la pisa me llamo el remix La luna brilla y sol alumbra Callejeras hasta la tumba Baca, Perú, Sin Cocho, Pichicori Andes a la bella Toda la flor de Giovanni Ramón, Juanito, Parro, Mancos, Carlos, Jonathan A mí es Raúl, Misael, Pitú, Ochochito Michelada, Salmoni Nos está acompañando el sapo, pelos, abuelo, curso Estamos más tranquila, novia La cumbia del amor La cumbia del cielo La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor El orgullo de ser mexicano Dependiendo mi nación Somos internacionales primos daos De corazón patacose ¡Maldición! ¡Buenvido a la palimbo! ¡Maldición! ¡Qué bonito nombre! Saludos para Juan Carlos José Luis Manuel Antonio Roberto Miladugia Maldito Fantástico Gracias César Sucita Pintre Y compadre que ya tiene frío en esa noche Vamos a bailar y ese tema se lo voy a dedicar Especialmente a todos nuestros hermanos orneros Al sonido que hoy nos acompaña Mi compadre ¡Sonido la máquina! Todas las chamacas que están presentes ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Una cumbia que vino del campo! ¡Cumbia cantillona! ¡Que vaya Chureco! ¡Y su mujer el Mochila! ¡Para el corrido circo! ¡Se estrellan a mi pared ¡Cimbotín! ¡Aquí en el coste, el paraíso, ¡Ulfa, Tampasco! ¡Como México es dos fríos los peaks! ¡Y títas en la mayor testa! ¡Fущashi! ¡Para el San Juanito, el mama recabacido! ¡Aquí está unido! ¡Lama si caballero pitugero! ¡De la reforma, na paz! ¡El cabello, concho, piso y mozo! ¡Camballo, póskoо, ingeniero! ¡El mamazo cañizado! No te olvides de tu sagrado de su cantalga sanificio que a ti son que a ti sea la Virgen que a ti sea tu creador la mejor organización haigados internacionales Pino Tan el propio Gataí Chuinana Pino José un mancaceta mansión bueno son bonitos Pukis se hagan el cantalga Pukis es segreña apague la luz de la 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 que acaban de reportar cantando al barrio de la luna de San Juanito cariño de San Andrés Calpa barrio de Santana llegamos a domingo la de la la de la de la de la luna la ¡Apor qué haces San Juárez! ¡Tus tejados! ¡Tus amigos los! ¡Qué hipótesis! ¡El niño es su esposa que quiere mucho amor! ¡Qué bonitas luces! ¡Qué hermosa que escondes! ¡Qué hermosa que escondes! ¡El ingeniero! ¡Que sentís en el caño de piedra! ¡Una piedrita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!